bienvenidos una vez más a nuestro canal en el cual estamos orgullosos de la comunidad que tenemos y de paso les queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales facebook twitter e instagram para que interactuemos de una manera más fácil y amplia donde también publicamos otro tipo de contenidos no necesariamente vídeos si es la primera vez que nos escuchas te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones dándole clic a la campanita para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos al comentario miren el prm está en una posición donde no tiene ningún obstáculo ni excusa para encarrilar el país a los deseos y promociones que hicieron en campaña cuando decimos promociones nos referimos a las tradicionales promesas que hacen los políticos de por sí y que hasta ahora abinadel ha dado buenas señales en cuanto a sus intenciones pero más allá de dar las señales luego del 16 de agosto teniendo mayoría en ambas cámaras tienen la oportunidad de legislar a favor del pueblo como dijo danilo medina en su reelección del 2016 para el 2020 exigiendo su congreso luego en la campaña pasada para gonzalo castillo exigió también su congreso en este caso luis abinader sin pedirlo tiene su congreso el cual esperamos que aproveche esa oportunidad que tiene para legislar a favor del pueblo dominicano queremos compartir con ustedes un grandioso comentario del doctor ricardo nieves escuchemos el partido revolucionario moderno y luis abinader no tienen excusas ganaron todo para tener control de los poderes del estado pueden conformar un nuevo consejo y están obligados a hacerlo de la magistratura que es la que nombra los jueces presten atención a esto porque estos amigos que ganaron no pueden venir con lo mismo se lo estoy diciendo desde el primer día ganaron la mayoría del senado tienen 18 senadores sólo del prm por lo tanto tiene mayoría el presidente del senado va a ser un miembro del consejo la magistratura el presidente de la cámara de diputados que ya lo señalaron que va a ser pacheco va a ser miembro del consejo la magistratura el presidente de la república el procurador general de la república y ahí tienen cuatro seguros son ocho son ocho perdón los miembros del consejo de la magistratura con esos cuatro si hay un empate de que los otros cuatro votarán contrario el presidente vuelve y vota y decide es decir tiene mayoría no tiene excusa el prm y luis abinader no tienen una sola excusa para transformar este país cambiar la junta central electoral cambiar los jueces de la suprema corte de justicia que ya le tocó su término que ya algunos van para afuera cambiar los jueces del tribunal constitucional cuatro que ya también desde el 2011 están ahí y deben de irse para su casa cambiar la conformación del consejo nacional de la magistratura repito que es la que nombra los jueces no tiene excusa el prm o repite la misma vagabundería que cometieron los peledeístas nombrando a políticos jueces algunos incapaces sin ningún tipo de talento sólo porque son políticos de ellos para protegerse para la impunidad o pones jueces de verdad y juristas de verdad gente con capacidad gente con honor que hay muchísimas y muchísimos abogados en este país súper preparados que han estudiado en el extranjero que se han fajado que tienen independencia ética independencia económica independencia moral el prm no puede venir con el mismo tigreaje del pld porque esta sociedad no se lo va a tolerar y se lo estamos adelantando desde ahora no es una amenaza no es una presión en estos días una persona dijo ahí de nieve está amenazando yo estoy amenazando a nadie lo que estoy advirtiendo es que esta sociedad no va a tolerar que vengan con el mismo tonzonete de estos tigres porque estos son unos tigres institucionalmente hablando aquí hay personas en abundancia para conformar a las cortes para ser jueces para ser personas honorables en las altas cortes en las sillas del supremo tribunal del país oiga me y yo le digo la verdad algunos amigos me dicen oye tú estás embobado te estás dejando llevar sonia dames por resarita te está dejando llevar eso nada más es populismo no van a hacer nada miren yo creo señores por primera vez yo creo que estamos ante la presencia de una persona que no quiere hacerlo igual que no quiere hacer lo mismo yo creo que el presidente electo y era una justicia independiente y quiere un ministerio público autónomo todo lo que se ha gastado todo lo que se ha invertido en el ministerio público para que vengan y lo pongan de instrumento político en una cosa penosa hay mucha gente buena capacitada noble yo tengo toda los últimos 13 años de esta vida ha sido trabajando eso diseñando programas intruyéndolo formando los yo conozco el ministerio público como la palma de mi mano es que la inmensa mayoría es buena noble de origen humilde gente preocupada por el país yo lo sé pero el poder político no tiene límites yo espero sinceramente que luis abinader no nos falle y no frustre a este país otra vez el prm repito no tiene excusa para producir las reformas ganó todo puede cambiar la cámara de cuenta ese aparato inservible que sólo apaña las grandes auditorías de los ladrones verdaderos y anda auditando ayuntamiento de por ahí de de canca la reina de arroyo toro de mas y pedro de arroyo cano ayuntamiento de 10 gente pero los grandes ayuntamientos donde están los verdaderos delincuentes no los audita ni la miren señores obras públicas yo no me acuerdo la última auditoría que se le hizo para citar un caso cuando se auditó obras públicas en los últimos ocho años yo no lo recuerdo imagínense todos los macos que hay ahí cuando se auditó la hoy soy esas cámaras de cuenta hay que barrerla y poner gente ahí que te que esté comprometido con este país y el prm tiene mayoría para lograrlo y tiene control para ello en el senado no tiene excusa eso no es una presión ni un chantaje ni estoy presionando yo le estoy diciendo a la gente de mi país que ha ganado un partido que puede cambiar el rumbo de la nación institucionalmente hablando y que no tiene ninguna excusa para no hacerlo porque tiene el poder los peleditas duraron 16 años con el poder para pasarse la constitución por el lugar que no puedo decir aquí ustedes saben por donde y orinarse arriba de ella llegando al límite de hasta bueno ustedes vieron lo de Miriam Germán Brito no crean que sea la acción de una persona esa es la acción del poder del PLD para humillar y sacar a una jueza honesta que era incómoda para sus demanes porque en esa suprema se han cuajado los expedientes más sucios de este país y se han dado no al lugar a la a la conducta más perversa de la administración pública hay un presidente nuevo un hombre joven que aunque viene de las filas del PLD el presidente de la suprema es una persona decente hay que decirlo es un hombre decente que tuvo la escuela de la judicatura sin ruido nadie le puede atribuir escándalos y que además tiene mucho conocimiento de esto uno puede estar de acuerdo o no con algunas cosas pero todavía nadie le puede atribuir que haya cometido nada y eso tiene valor el PRM tiene la oportunidad de casarse con la Gloria Jorge si la tiene el PRM no tendrá excusas para enderezar institucionalmente empezar el enderezamiento institucional del país esa es la verdad muchos queríamos que perdiera el PLD no porque somos del PRM ni seremos del PRM pero queríamos que perdiera este grupo de tigres porque habían ya no podían pasar más de lo que habían hecho y una de las cosas por las que la gente quería que perdiera el PLD mucha gente era para esto para que haya justicia de verdad esto que yo estoy comentando en nombre de Dios entonces no hay excusa y miren yo abrigo esperanza abrigo esperanza yo como que hay gente como que por los ojos uno ve la esposa del presidente y uno sabe que es una persona buena como que uno se da cuenta que es una persona buena que no anda en un foforeo de carteras y zapatos y de desfiles de moda ella quiere como que el país mejore y eso influye mucho en la gente por eso estamos esperanzados que no nos defraude yo también yo quiero confiar este hombre da la señal de que va a poner un procurador independiente y que va a reformar la justicia oígame este país va a cambiar va a cambiar porque uno de los cánceres el país tiene dos cánceres y uno de ellos la corrupción y la impunidad y hay una demanda fuerte y yo lo que quiero es que mi país no fracase yo juraba que Danilo iba a hacer un poco de reforma pero que va yo me atrevo a jurar que el presidente Medina que en los primeros cuatro años hizo una labor buena, aceptable se envenenó de vanidad tiene que haberse envenenado de vanidad que fue lo que le dio rodear el congreso para que le arreglen la constitución para él para él mi constitución San Antonio pero fue lo que usted le dio que le arreglaran su constitución y que quería su congreso y su síndico como que iba a durar la vida entera hago un paréntesis ahí ustedes han pensado mis queridos que los políticos dominicanos tienen un sentido de eternidad a zurdo ellos creen que no se van a morir y que no se van a envejecer ustedes vayan a Balagueras y jancas y ya no podían más en la silla Hipólito en medio de una crisis grandísima una reforma que dividió al PRD y miren dónde está el PRD hoy miren Leonel puso una foto en la 27 y dije el destino y recolectó dos millones de firmas para que se quedara porque es que nuestros políticos son vanidosos ególatras es decir creen que van a durar la vida entera ahí compadre desde que ya yo pasé de 50 años desde que uno pase de 50 años es para abajo que va que es lo que usted está fuñendo y que por qué darse la vida ahí y volver a no Luis cuídese de esa desgracia Luis señor Abinader porque eso es como es como un abejón que lo pica en mala parte es lo que le da nuestro presidente cuánta falta de humildad tienen el corazón del humilde hermosea el rostro dicen los salmos la soberbia del impío amarga su corazón es así se amargan la vida que lo que usted quiere decir que quedarse ahí ay déjame sacrificar otra vez ya señores ya 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 entonces el PRM repito atención PRMistas atención Luis Abinader y gente que ganó el poder no tiene excusa para la reforma que este país necesita y por qué no tiene excusa porque ganaron todo lo mismo que el PLD hizo durante cuatro periodos consecutivos ganó todo para poner sus jueces hay casos de personas que han llevado a una alta corte que eso da vergüenza no hay ningún país de América que haya hecho eso gente que no ha escrito una hoja en su vida no puede escribir dos párrafos y lo convirtió en jueces de la alta corte orinándose en nosotros habiendo tantas personas capacitadas incluso del mismo partido gobernante del PLD estos tigres se burlaron de nosotros algunos puebladistas se sienten mal y se incomodan miren se burlaron del país es que a la gente lo eligen para que él sirva para que administre para que construya para que administre pulcramente nosotros no elegimos políticos porque vayan a robar ni hacer lo mal hecho por eso no hay que estarle celebrando que construye un puente una carretera y para eso y para eso le pagamos por eso la frase de hoy el PRM no tiene excusas puntos suspensivos tiene que ayudar a la transformación de este país no tiene no hay manera que pueda justificarlo Luis Abinader tiene la oportunidad y el PRM obviamente de casarse con la gloria teniendo todas las posibilidades para provocar un cambio a favor del pueblo dominicano el cambio que la que anhela cada uno de los ciudadanos dominicanos no un cambio político de que vamos a cambiar de color de partido no 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 el cambio que anhela y que exige y que se merece el pueblo dominicano si es la primera vez que nos escuchas te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones dándole click a la campanita para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima